Buenas, hello, bueno, ¿qué tal estamos? Muchas gracias por venir. Eso, lo primero, estoy encantada de veros aquí. Leonardo también estaba por ahí saludando y nada, que 25 años han pasado volando, muy volando y bueno, pues nada, pues estamos aquí ahora para celebrarlo. Bueno, como los tiempos han cambiado tantísimo y somos tan modernos, pues resulta que tenemos una presentadora virtual, porque es lo que hay. Entonces, nada, os voy a presentar a Margarita, ha sido previamente seleccionada entre multitud de presentadoras, es muy simpática, es de otro país, ya le notaréis el acento, pero creo que va a estar muy bien que nos acompañe en esta velada y yo le doy las gracias. Y por favor, Margarita, cuando quieras, adelante. Buenas noches a todos. ¿Listos para vivir una velada inolvidable? Perfecto. Empecemos. Así que aquí estamos, en la celebración del 25 aniversario del Hotel Rural La Casa de Pasarón. Si se están preguntando quién soy y por qué este presentador parece sacado de una película futurista, permítanme desvelarles el misterio. Soy Margarita, la presentadora virtual creada a partir de inteligencia artificial, un avatar que ha viajado desde el futuro y, concretamente, desde mis buenos aires querido. La ala ala ha de ahí mi acento, para estar aquí esta noche. Sí, han oído bien, el futuro y la innovación también han llegado al encantador mundo del turismo rural. Así que siéntanse como pioneros de una nueva era en esta celebración especial. Vamos allá. Comenzaremos el encuentro con la intervención de Susana Ayala, directora de la Casa de Pasarón que nos contara qué ocurrió para que hace 25 años alguien quisiera reconvertir esta casa familiar en un entrañable hotel rural. Seguiremos por una mesa redonda para hablar sobre el pasado, presente y futuro del turismo rural. En el final, hablaremos de la evolución, para terminar con la entrega de los premios Low Con Flow. Un reconocimiento de diferentes trayectorias que han abrazado el espíritu lento en su camino. Un aplauso para aquellos que saben disfrutar cada momento. Y, para cerrar esta noche de maravillas, nos sumergiremos en un juego especial con antifaz, un desafío para nuestros sentidos. Pero no quiero adelantar más, porque aún nos queda la gran alegría de la noche, la degustación de la nueva propuesta gastronómica. Listos. ¿Preparados? Que comience la celebración en este hermoso rincón de la tierra. Ah, pero antes de sumergirnos en esta emocionante travesía, tengo un pequeño favor que pedirles. ¿Sabían que nos espían? Sí, así es. ¿Cuántas veces han tenido una conversación con un amigo sobre mandar a alguien a Pernambuco porque ya no pueden aguantar más y, de repente, sus teléfonos se llenan de anuncios de vuelos ida y vuelta a Pernambuco? Es como si el universo digital tuviera oídos y estuviera escuchando. ¿Ida y vuelta? Dirá el anuncio. Y tú pensando. No. Solo de ida. Gracias. Acá sí se me olvidaba. Antes de adentrarnos en esta noche mágica, les proponemos un pequeño acto de rebeldía digital. Vamos a poner nuestros teléfonos en modo avión, como en esas películas de agentes secretos, pero sin glamour ni trajes elegantes. Es como decirle al universo digital, hey, hoy no. Hoy toca privacidad, misterio y ninguna intromisión, porque esta noche, más que nunca, queremos vivir el aquí y el ahora. Queremos practicar la atención plena, que consiste en estar plenamente presentes, sin perderse en pensamientos sobre el pasado o el futuro. Porque la vida es ahora, como un buen plato de croquetas. Aprovechemos cada amiguita, como si fuera la última promoción del Black Friday, así que, si están de acuerdo, apaguen sus móviles y prepárense para disfrutar de esta velada en toda su plenitud. Bueno, aquí tenemos un caso excepcional, porque él puede ser padre en cualquier momento. En fin, pero sí que es verdad que estamos muy pendientes del teléfono a todas horas. Y, bueno, pues, se nos pasan muchas cosas que no las vivimos porque no estamos donde tenemos que estar, que es en el momento presente. Con lo cual, he dicho esto, retomo. Bueno, pues simplemente no me quiero extender mucho porque entonces daría para mucho 25 años. Por cierto, qué casualidad que Google también cumple 25 años como nosotros. Y buscando efemérides también de este día, pues, es que me ha hecho mucha gracia. También fue el día del descubrimiento del Viagra. O sea, que fijaros qué día más señalado. En fin, y, bueno, por hacer un poco de síntesis, deciros que estamos muy agradecidos por estos 25 años que no han sido fáciles, que ha habido, pues, como en todos los caminos. Hay muchas subidas y bajadas, gente que se va quedando por el camino. De hecho, bueno, pues, en este negocio, esto fue también casa familiar, pues, nuestros padres, Teodoro Inés, vivían con nosotros y han vivido aquí, pues, casi durante 20 años, ¿no? Entonces, era una mezcla de negocio, familia y de todo lo demás, ¿no? Por aquí tenemos a Mercedes, que Mercedes venía a visitar a mi padre y, bueno, pues, era una casa. Además, siempre ha sido un negocio muy familiar y la gente siempre se ha sentido como en casa. Creo que de las mejores cosas que te pueden decir teniendo un establecimiento es que, oye, es que yo me siento como en casa. Y recuerdo, sobre todo los primeros años, que teníamos que dar la llave, que la gente los esperábamos porque no les dábamos la llave de la puerta, solamente la puerta de la habitación. Entonces, había que esperarlos, que eso a veces era de la marinera, porque justamente el día que estabas más cansada, el día que más tenías que esperar, ¿no? Y había gente que, bueno, que se dejaba la llave puesta por fuera de la puerta. O sea, era tremendo, ¿no? Y a las doce de la noche estaba todo el mundo completamente súper relajado, dormidos. Luego ya empezaban los desayunos, ya era la alegría de Verónica, que enseguida, buenos días, tal. Y yo digo, mira, tú, Verónica, saluda a tú, que tú estás con mucha energía por la mañana. A mí me cuesta ese arranque, ¿no? Y, bueno, pues ha sido muy bonito el proceso, muy largo. Ha habido, sobre todo, un tiempo de inconsciencia. Os iba a haber leído un cuento zen, pero lo he perdido. Así que, imaginaroslo. Pero va sobre el paso del tiempo, ¿no? Y de cómo, si no prestamos atención a lo que nos pasa, pues la vida se pasa. Y dices, ostras, ¿qué? ¿Se me han pasado hace 25 años? ¿Y qué he hecho? Y realmente hemos hecho muchas cosas, pero no hemos sido conscientes, ¿no? De todo lo que hemos hecho y de lo que hemos vivido. Y os iba también a contar que, bueno, pues dentro de esta primera fase de locura, yo me creía pintora, iba a pintar, los clientes eran mis amigos. Bueno, una novela rosa que no os podéis ni imaginar, que claro, eso no es. Y qué pasa con el tema del emprendimiento, ¿no? Todo lo que hay detrás. Que ahora lo pienso y digo, ostras, pero qué inconsciente. Y yo me acuerdo que en casa me decían, ¿dónde te vas a meter, Susana? Que eso, que te va a marcar. Y efectivamente, para mí el hotel ha sido como mi hijo. El hijo ese que hemos tenido, pues así ha sido el hotel, que ahora cumple 25 años. Y dentro de esta fase, de esta trayectoria, pues también es muy importante el apoyo que recibes de la gente que conoces, ¿no? Y aquí, pues, por ejemplo, a Valentín, pues, fue una persona que confió en mí sin saber yo quién era, y con el que hemos trabajado en la asociación junto con María, con Luis, mi. Y es cuando te das cuenta de que sí, tú puedes tener un hotel precioso, pero tú, por lo menos en aquel momento, no eres tan importante como para que la gente venga a conocerte a ti, ¿no? Que hay que unirse y hay que estar juntos. Y ahí fue cuando el momento de las asociaciones, de que el destino era importante, y se hicieron muchísimas cosas. También hemos hecho un montón de paquetes dentro de las colaboraciones esas, porque nosotros teníamos escapada romántica, ojo, con spa, sin spa, que el spa le ponía a María en jarandilla, y así, pues, vendíamos escapadas y paquetes, ¿no? Y dices, pues, fíjate, ¿no? Pues, pues, sí, era posible por esa colaboración. Y, bueno, pues, el tiempo fue pasando, llegó la época de la era digital, del marketing digital, que cómo nos revolucionó a todos, ¿no? Porque era súper fácil estar en cualquier sitio del mundo. Y yo decía, pero, ¿cómo puede ser este hombre que es de Israel, ¿qué hace aquí? Pero, ¿qué hace aquí? No, es que yo te he visto y es que nos ha encantado la historia familiar, tal. Y yo decía, ostras, entonces, cada vez que venía un cliente era como, joder, con todo lo que hay en el mundo, que vengan aquí a parar. O sea, es que es para hacerles la ola. Es para hacerles la ola. Y, bueno, pues, ha sido súper emocionante. O sea, todo, todo ese setup. Nos llegó la superépoca, esta raruna de la pandemia, que también, pues, nos hizo dar un salto. Porque fue cuando nosotros pasamos de dar las llaves a digitalizarnos y dar las llaves digitales, ¿no? Motores de reserva, pues, otra historia. Llegamos también en la época en que, pues, todo el mundo se sentía un poco partícipe y empezaron los comentarios. Y, bueno, que mucha gente te reconoce, ¿no? Porque ¿quién no viaja y lee los comentarios primero antes de viajar? Pues, un montón de gente, ¿no? En fin, y todas estas fases que hemos ido pasando y a nosotros, al final, lo que nos ha quedado el pose y, sobre todo, después de esta etapa de pandemia, pues, es que lo importante son las personas. Lo importante es lo que tú vives en el momento presente. Lo que estás viviendo ahora. No puedes estar pensando en lo que fue o pudo ser ni pensando en lo que será mañana porque, entonces, el momento de ahora se va volando. Y para eso hay que ser muy conscientes. Estamos acostumbrados a la velocidad. Todo tiene que ser rápido. Si quieres hacer una reserva, que sea ya. O sea, si tardan en contestarte un poquito, no. Si no contestamos el WhatsApp al momento, ya estamos estresados. Si no, tal. Y todo eso lo que nos lleva a ese aceleramiento que a veces es correr por correr porque es que no nos conduce a ningún sitio. ¿Tú qué prefieres tener? ¿Una cita de siete minutos con alguien que te gusta o una cita de más? Pues, está claro que el tiempo es oro y el tiempo es lo que le da valor a las cosas y a las personas que tenemos. Con lo que, bueno, pues, en esta nueva fase lo que queremos enfocarnos es básicamente al tema de que la gente sea consciente de que el tiempo pasa y no vuelve. Y que si lo disfrutas y lo vives, pues está bien. O sea, no necesitamos más. Así que, bueno, pues yo por eso esta noche queremos invitaros a todos, Leonardo y yo, a que estéis lo más presente posible, que olvidéis los teléfonos, que ya tenemos gente que está grabando y está haciendo fotografías, precisamente para que viváis esa despreocupación de que no tenéis que estar en ello. Y, bueno, pues eso, que queremos enfocarnos más todavía al tema de retiros, de actividades de desarrollo personal. Yo ya me he vuelto un poco más hierbas. A ver, es que son muchos años. Y fíjate, si en 25 años hay gente que cambia de trabajo un montón, pues nosotros, a nuestra manera, también hemos ido evolucionando, ¿no? Y no nos gustan las mismas cosas que nos gustaban al principio. Y no nos vale todo. Y, bueno, pues es lo que hay. Así que, bueno, pues esta era simplemente esta primera introducción, que sepáis que esto no se va a volver a repetir. Hasta dentro de 25 años no sabemos. Entonces, que lo disfrutéis, que gracias por compartirlo con nosotros. Y que un gran aplauso, pues para todos los que estamos aquí. Gracias.